Aquí están los cerros de Bogotá, Bogotá, Colombia. Entramos y encontramos con las aspas del generador de energía eólica. Bajamos, aquí está el panel solar, el reservorio de agua, el domo, los integrantes de la SAR. Contame, ¿cómo funciona el eólico con el solar y con el almacenamiento? Pues aquí tenemos un sistema mixto, que es eólico y solar. Entonces lo que hacemos es, pues esto va captando. El eólico funciona 24 horas, pues cuando hay buena fuerza del viento. Aquí tenemos la estación climatológica, que nos mide la velocidad del viento. Entonces, más o menos cuando el viento tenga una velocidad de 8 kilómetros por hora, arranca a funcionar la hélice. ¿A los 8 kilómetros arranca? Sí. ¿Y automáticamente para cuando hay más viento? No, menos no funciona. Y ya con eso sí se mantiene. Cierto, pero aquí tenemos, no puede ser esto de los inconvenientes, que son estos muros y estos edificios, pues nos restan la eficiencia de la hélice. ¿Y el panel también las 24 horas? No, 12 horas. ¿12? Pues en efectivo solo calcula 6 horas para hacer los cálculos, que más o menos es la ventana solar que tenemos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Cada panel de estos produce 7 amperios hora. Son 5 paneles, son 35 amperios hora. De estos grandes. ¿Alcanza para toda la energía de la fundación? El 80%. Bien. Entonces tenemos estos dos arreglos que tienen, estos son paneles a 24 voltios. La hélice también funciona a 24 voltios. Aquí tenemos la parte del sistema de baterías, el regulador y baterías. Tenemos el inversor, el regulador, las baterías. O sea que aquí entra 24 y sale 220. 110. Perdón, 110, claro. Como en Colombia. Salimos a 110. A 120. Y son 4 baterías. 4 y atrás tenemos una quinta batería que funciona a 12 voltios. Con estos dos pares. Y con estos dos funcionan a 12 voltios, que también están aquí cuando tenemos otra batería, con los cuales ahorita les vamos a hacer la iluminación del primer piso del invernadero. Para poder tener, pues como la iluminación no es la para las plantas productivas en este momento, entonces vamos a poner lámparas LED y aumentar la iluminación digamos unas 2-3 horas al día para mejorar la eficiencia de las plantas. Entonces sí se va a utilizar, pero va a ser con luz solar, entonces no va a generar ningún costo adicional. Y ya tendrías ahí casi el 80% de todo el edificio o más? Sí, ya. Ya con otra instalación de otros 4 paneles de 7 amperios, ya podríamos quedar totalmente aislados al sistema. Autónomos. Con total autonomía. Esto es lo que veíamos de arriba de abajo, el domo. La fortaleza que tiene ese... Yo no voy más allá porque atendiendo a las alturas. Ese hierro. Pero yo sí camina todo esto. Bueno, el mensaje es que se puede. Sí. Que se puede y que están invitados a venir a conocer, a participar de los talleres. Pásame un contacto, la página. Facebook, Funzener, está Funzener, está Fundación Centro de Entrenamiento para la Energía Renovable. Sí. Y tenemos página web también, de funzener.org. Y la dirección, la dirección exacta, ¿cómo es, José? Para que vengan. Calle 55 bis, número 1632, Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias. Ok. Gracias.